Tiene ahora la palabra la senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 51 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en materia de acceso al derecho a la seguridad social. Con su permiso, presidenta. Primero quisiera pedirle muy atentamente que me auxilie con la solicitud de la reparación de los elevadores para llegar a este pleno. Usted se pudo dar cuenta que en este momento para llegar a hacer uso de la tribuna me tuvieron que bajar cargando. Yo me quise bajar cargando, no sirven los elevadores desde octubre, no sirve el elevador que está de nuestro lado derecho desde octubre del año pasado y desde la sesión del día de hoy no sirve el elevador del lado izquierdo. Yo quise bajar aún así, aunque fuera cargada. Para darles a saber a todos ustedes que las personas con discapacidad tenemos un altísimo grado de responsabilidad y nunca faltamos a nuestras responsabilidades aún y habiendo obstáculos en el camino. Con mucho gusto, señora senadora. Lo haremos de inmediato. Le pedimos a la Secretaría de Asuntos Generales que administrativos que se haga cargo y una disculpa. Le agradezco, presidente. La constitución política que rige nuestras instituciones como norma suprena está basada en las aspiraciones de la Revolución Mexicana. Concentra las ideas y las exigencias de los mártires obreros de Río Blanco y Cananea que se fueron reflejados sin duda en el artículo 123, acciones de justicia social como la jornada de ocho horas, el salario mínimo, la prohibición de trabajos peligrosos para menores de edad y mujeres y en recientes fechas la equidad salarial entre mujeres y hombres. También dentro de este artículo se establece como derecho la seguridad social, donde en sus apartados A y B se establece como una opción para el acceso al derecho a los trabajadores en especial y particularmente hoy hablamos de las mujeres que cuentan con hijos para que tengan un acceso a las guarderías y a las estancias infantiles. A lo largo de un siglo de vigencia de nuestra Carta Magna, en este recinto parlamentario se han proclamado desde esta tribuna las exigencias acordes a nuestro tiempo, una de ellas en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, aprobada en 2014, que establece en su artículo 51 que los menores de edad tienen derecho a la seguridad social, esto en los servicios que de acuerdo a su edad sean necesarios para su desarrollo integral, tales como las guarderías y estancias infantiles. Dicho de otro modo, las guarderías y estancias infantiles son un elemento que garantiza el acceso a la seguridad social a dos grupos sociales prioritarios, las mujeres y la infancia. Esta virtud dual es difícil de replicar en otra política pública, ya que por un lado garantiza a las mujeres acceder con equidad al empleo y a la participación económica, teniendo un lugar seguro en donde dejar a sus hijos. Y por el otro, promueve que la niñez tenga en su etapa inicial los cuidados y estímulos necesarios para su desarrollo integral, además de contribuir a la socialización del individuo. La desigualdad está presente en cualquier lugar, a la vista de todos nosotros, quienes a veces volteamos a otro lado para ignorarla. La desigualdad está en este Senado de la República, porque existen trabajadores con derecho a la seguridad social y existen trabajadores que están contratados bajo otro marco jurídico sin acceso a la seguridad social. Dado entonces, aquí tenemos también hijos de trabajadores con acceso a estancias infantiles o a guarderías e hijos de trabajadores sin acceso a estancias infantiles y guarderías. ¿Qué está sucediendo entonces? El acceso a la seguridad social no tiene que limitarse a las personas que tienen una relación laboral en la economía estructurada. Así lo marca el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y que abunde su explicación en la Observación General número 19, dada a conocer en 2007, donde claramente especifica como un deber del Estado que toda persona, independientemente de su relación laboral, pueda contar con el acceso a la seguridad social. Recordemos que la Constitución declara que los tratados internacionales son ley suprema en la Unión y deben interpretarse de acuerdo al rigor constitucional. En suma, si la seguridad social es un derecho humano universal, debe observar el principio de progresividad. Este principio establece que el Estado debe efectuar acciones para que cada vez un mayor número de personas acceda con la menor restricción posible a sus derechos humanos. En el caso de las estancias infantiles, la política debiera atender a los postulados de la Constitución y de los tratados internacionales, es decir, debe aumentar la cantidad de familias que tienen acceso a este derecho, no disminuirlas. Cuando la reorientación en la política pública se debe concebir más que una persona a un beneficiario de un derecho, no en el sentido contrario, más cuando se trata de niñas y niños, cuyo acceso a los derechos humanos está nombrado bajo el principio de interés superior de la niñez. Es decir, que las acciones del Estado y lo que el Estado disponga deben privilegiar siempre el acceso de los derechos más que cualquier otra consideración legal, política o económica, poniendo en primer lugar a los niños y a las niñas. Esto no quiere decir que un derecho se encuentre por encima de otro, lo que sí es importante es que se eficientice el ejercicio del gasto público sin modificar lo que ya es un derecho para miles de personas y que además está sentado en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. Es por ello que esta iniciativa tiene por objeto establecer entre las autoridades responsables la atribución para desarrollar políticas públicas que conduzcan a la cobertura universal y equitativa de la seguridad social para niños y niñas. En aras de combatir la corrupción no podemos retirar derechos sociales que ya están obtenidos, no podemos hacer de la seguridad social un privilegio de quienes laboran en la economía formal o estructurada, mucho menos cuando los perjudicados no son los corruptos, los perjudicados son los niños y las niñas de México. La Constitución promueve la progresividad y la universalidad de los derechos. Este es el lugar de la Revolución Mexicana y no podemos contravenirlo. Por eso es que presento esta reforma al artículo 51 de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes para agregar el siguiente párrafo. A efecto de garantizar el derecho a la seguridad social se promoverá sin distinción derivada de las relaciones laborales la existencia de programas y políticas públicas destinadas a la cobertura universal y equitativa para niñas, niños y adolescentes en todo el país. Cualquier acción que conduzca a un retroceso en el acceso a los derechos humanos es una traición a la Revolución Mexicana y sobre todo contra los mártires obreros de nuestra historia. Ojalá que podemos sacar adelante esta iniciativa, ojalá que podemos garantizar a los niños y niñas de este país el acceso a las estancias infantiles, a las guarderías, a los diferentes centros de desarrollo infantil, porque es su derecho, porque está en la Constitución, porque está en los tratados internacionales y porque nosotros no podemos negarle a los niños y a las niñas de México lo que les corresponde. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias, senadora Anaya. Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos. La senadora Nadia Navarro y la senadora Guadalupe Saldaña, la senadora Minerva Hernández, la senadora Nubia Mayorga, Vanessa Rubio, Kenia López, Verónica Martínez, Patricia Mercado, Emilio Álvarez y Casa, han solicitado sumarse a su iniciativa, senadora Anaya Mota. Si usted lo tiene a bien, pasarían el personal de servicios parlamentarios a recabar las firmas de los adherentes. Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y la Adolescencia y de Estudios Legislativos Segunda.